Nena dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puerto pa' ti Tengo una noche a Medellín y te pago el jean Nena dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puerto pa' ti Tengo una noche a Medellín y te pago el jean Te voy a hacerte completa, estaba buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta, ahora no llega a Prieta Y me puse la palentraga, mami no te haga, piste pa' acá tú eres braga Me gusta buscar en barbada, no está operada y así me está la mirada Y me ayuda contra el liete, saca su juguete, tú ya saben que le metes Tú sabes no ando al galete, encima mío te quito el brazalete Nena dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puerto pa' ti Tengo una noche a Medellín y te pago el jean Nena dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puerto pa' ti Tengo una noche a Medellín y te pago el jean Si tú quieres yo te pago el jean Te llevo el mandalín y te hago bling bling, mi iPhone suena a rindir Me estoy amando el dinero fácil, jugando en mi drink Esa gasta lo que busca, guayeteo, fumoteo Que yo me la robe y formemos el pariseo A mí me gusta el reguleo, a ti te gusta el bellaqueo Como yo a ti te leo, así que tú me agarras llevo Ese hijo me enredo y ahora mismo te volteo Más tú eres la única que estás de mis deseos A ti yo no te bromeo, baby hagámoslo sin miedo Nena dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puerto pa' ti Tengo una noche a Medellín y te pago el jean Nena dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puerto pa' ti Tengo una noche a Medellín y te pago el jean Ey, ey, primo jota, hay más que suena Escuchaste, locura mix, locura mix Que te quede claro